...como mío, recobrar la palma... No... Yo que tanto lloré por tus besos... No... No... Yo que siempre he recibido... Hoy... Sólo puedo brindarte desprecio... No... Yo... Yo que tanto te quise en la vida... No... 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 Si nos vengas, nos vamos a creer de toda la vida. Si nos vengas, nos vamos a creer de toda la vida. Si nos vengas, nos vengas, nos vamos a creer de toda la vida. Si nos vengas, nos vamos a creer de toda la vida. Si nos vengas, nos vamos a creer de toda la vida. Nos olvidamos. 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 La vida no vale nada. Nos olvidamos. 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 Amén. y 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 Se acuden mis canciones Se acuden mis canciones